...de canta ajena una tardecita La boca grande niña cuando el sol moría Y me puse a contemplar su playa bonita Y entonces sentió su amor a memoria mía Al ver que enfrente a sus aguas tan asumida Apuesto en que nadie duda ni desconoce Ay, cuando un ser humano siente satisfacción Y el arde del encuentro el bonito horizonte Y ver el instante cuando se oculta el sol Y detrás de mí está tomando la noche Y así como nace una bonita canción Con ese zorro tío que me mata Con ese padre inmenso que me invita Con esa playa viena la mullacha que me hace recordar a la Florida Y el hermano y su padre inmenso que me hace recordar a la Florida Que tardes de verano tiene cartas llenas Con los ojitos tristes y la mirada larga Que tardes de verano tiene cartas llenas ¡Oye loca! ¿Dónde anda papayal? ¡Oye! ¿Dónde anda el que regresa?